Música 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 Traigo el juego que te quema Memo Cuando el nuevo en Chego no puedes pararme Huracán de carne Capas de matarte Puedo derribarte Flow es notizante Yo ya estoy alante Vivo de mi parte Loro paquipante Abajo de los bloques te encuentras a estos hases Representan barna Representan calle Represento todo eso que no sea un hater Hater 30 en bares 10 o 15 en calle Por 45 están pagando los penales Mientras traes mi pista Yo ya soy artista Con un nuevo yo te quito de mi vista No insistas A mi biciclista alpita Aparta, agacha, agacha mamada Llega tu papá a darte matraca Soy el capuño que teme tu mano Mala influencia Calada, calada Escupo sucio Te agredo y te insulto Te apunto, chupo Como un difundo Estoy en mi mundo Flipando en mi turno Flipando profundo En la isconjunto Estrojo mi gente Vetando en tu zulo Oscuro futuro Pa' todo mi barrio Oscuro futuro Besos legendarios Siempre tú y yo Siempre innovando El rap que hace chico No da pa' tanto No Tienes a veces En mi barra sucia Aquí los tienes Men Propagal Tienes paz Y buen grab Y la copa Se ponen a bailar Yeah Llega el gas Estil es fresco Flow intenso Y es esta de moda Como gafas Como gafas Pasamos Y en algún Tis sentado En la parada No jodas aquí Pasamos del hip hop Es la calle Lo que inspira Real es beef Carlos y link Biografía de nuestra vida Puro hachís Manny si quit La mierda que nos motiva Soy uno más Vestí por encima Morra al barrio Y a la clica No soy yo de un ley Independiente Chico escondido Joder rebelde Sigo en la línea Dando fuerte Solo gracias a mi gente Y tenerme así Con este refí Y esa fue toda mi suerte Es por life Es por free Con ellos estoy a muerte Me da igual si eres nomás Con esta mierda Te toca callar Sé que te vas a llenar No me puedes superar Ni palar Ni matar En esto soy yo inmortal Oye loco Tengo claro Tú no me vas a frenar Sé de que hablo Sé de que voy De donde vengo Y lo que soy El rap me la suda A día de hoy Si te usaron como un toy No quieras usarme voy Nada que ver entre tú y yo Pero vente From Besos Cero veinte From Besos